Autoridades norteamericanas recomendaron a sus conacionales posponer sus viajes a Tijuana o playas de Rosarito por el peligro de enfrentamientos entre narcotraficantes. Se me hizo un poquito alarmante para la gente que viene aquí a visitar esos lugares, que no es verdad. La alerta emitida el día de la independencia por la embajada norteamericana parece preocupar más a comerciantes del municipio costero que a los viajeros estadounidenses. Sí nos estamos viendo un poco afectados en lo que es en la zona turística, ¿verdad? Si bajo un poco el ingreso a lo que es en el sector turístico. La nueva alerta se suma a la lanzada el 13 de junio que ya advertía del alto riesgo por crimen y secuestros en Baja California. El 2 de julio hubo un tiroteo en un centro comercial de Rosarito. Un grupo fuertemente armado atacó a un supuesto líder del cártel de Sinaloa. Otro niño balaseado. Lesionaron a su hijo y mataron a uno de sus escoltas. Fueron cerca de 300 disparos. Minutos después, arrestaron a alias el Tolín Infante cuando llevaba a su hijo de 5 años al hospital por las heridas de bala, lo que quedó grabado en redes sociales. Está asegurado un individuo que le dicen el Tolín Infante. Fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y ya tiene ahí el evento. Ejército y policías resguardaron al detenido, primero en la Fiscalía Federal y luego en la Penitenciaría, ante el temor de que quisieran rescatarlo. Aunque enfrenta cargos por posesión de arma, la Fiscalía Estatal dice ahora que está en calidad de víctima. Sí tiene averiguaciones pendientes en Fiscalía, particularmente en el municipio de Tijuana. Una de ellas es por unas presuntas lesiones que ocurrieron en riña contra agentes del orden en aquella municipalidad al momento de una intervención por alterar el orden público que data del año 2015. Es esa y bueno, la de los hechos recientes en la cual el sujeto identificado como el alias de Tolín, pues en este caso los hechos ya conocidos que ocurrieron en el municipio de Rosarito, para la autoridad del Estado en este caso el guarda de la calidad de víctima. Los residentes de Rosarito dicen que los turistas aquí no corren peligro. La persona que tuvo ese problema aquí en Rosarito no es de Rosarito, él vino de Mexicali. Y si ellos ven las noticias, es la información que tienen de esa persona. Esa persona vino a pasar un día para acá, según, ¿verdad? Y pues hasta acá lo siguieron. Así que esa alerta está dando mala información porque aquí en Rosarito es una ciudad muy segura. Yo tengo viviendo 12 años aquí. Que aquí el crimen es abatido entre criminales y no al público en general, como se presenta en su país de ellos, ¿verdad? Y esta joven de Indiana está de acuerdo. Me siento bien, he andado todo el día caminando aquí de compras y no he visto ningún movimiento de nada. Me siento segura. El turismo es de las principales actividades tanto en Tijuana como en Rosarito, por lo que aquí muchos esperan que esta alerta del gobierno estadounidense no afecte su recuperación económica. En Playas de Rosarito, Vicente Calderón. TijuanaPress.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!